Que huevado que se esta vaciando desde un rato No aguanto la carrera No aguanto en tu bolsete es como 20 minutos Después para acá Para que se le quite lo pendejo Pega todo lo que tengas, bueno Pega todo lo que tengas bueno le estamos dando vueltas guabaldo espérate eso es guabaldo que se esta basqueando guabaldo espérate guabaldo espérate guabaldo espérate guabaldo espérate guabaldo espérate guabaldo espérate ¡Vamos!